Estudios, nuestro compañero Néstor Buso. Buenas noches, Néstor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Maricruz? Buenas noches. Bueno, y para ver la actualidad... Exactamente. La semana pasada, el dato central, me parece, fue el paro del jueves. El jueves 9, un paro claro, contundente, donde la mayoría de trabajadoras y trabajadores nos expresamos rechazando las políticas del gobierno nacional. Claro y contundente para quien lo quiso ver. Algunos no la ven. El gobierno dice que no, que no fue un paro importante. Bueno, sin embargo, hacen cálculos de cuánto perdió el país. Bueno, sí, si se perdió, quiere decir que hubo paro y que los trabajadores son los que generan la riqueza. Y ese día se paró. Pero bueno, hay quienes lo ven y quienes no lo ven. El gobierno sigue pensando que todo está maravilloso, que la inflación baja y que con eso el pueblo está feliz. Y como nunca hay una caída muy fuerte del consumo, de la actividad económica, y bueno, si nuestro pueblo consume menos carne, menos leche, menos comida, si tiene menos esparcimiento, si viaja menos, quiere decir que tiene una peor calidad de vida. Eso me parece que es lo que estamos viviendo. Pero bueno, en medio de eso, el viernes hubo dos medidas judiciales que pasaron casi desapercibidas y que tienen que ver con el discurso de seguridad, y lo pongo entre comillas, el discurso represivo del gobierno y particularmente de la ministra Bullrich. En dos causas sensibles, el caso de la muerte, del asesinato, mejor dicho, como corresponde, el asesinato de Santiago Maldonado, lo recordarás. Bueno, la Cámara de Comodoro Rivadavia resolvió reabrir la causa y ordena que se realice la investigación que el juez Jeiral no hizo. El juez que intervino había amparado a la gendarmería y había cerrado la causa. Acá no pasa nada, se murió ahogado, solito, no hubo operación represiva, está todo bien, cierra la causa. Bueno, las querellas... Ahora lo apartan al juez. Ahora, claro, la Cámara dice, no, ese juez no interviene más, interviene otro juez, el juez federal de Tierra del Fuego. Pero tendrá que investigar y producir las pruebas que el juez anterior se negaba a producir, a realizar. Así que, bueno, nuevamente va a ser investigado este caso. Llamativamente, algunos medios titularon como que, bueno, se confirma que no hay desaparición forzada. No, la Cámara no dijo ni que había desaparición forzada, ni que había asesinato, ni que estaba todo bien. Dijo que hay que investigarlo y que el juez... Y en un tiempo acorde a la necesidad que requiere la investigación. Y que el juez anterior no lo hizo. Y hay que hacerlo. Bueno, ha pasado mucho tiempo, la cosa se complica, pero hay una reapertura de la causa. Algo similar en el caso también famoso, caso Chocobar. ¿Se acuerda? Un policía que disparó por la espalda y mató a un joven que había atacado a un turista. Había cometido un delito aparentemente, pero el policía ya cuando el muchacho estaba tirado en el piso le disparó por la espalda y lo asesinó. El policía fue condenado con una condena simbólica, dos años de prisión por excesos. Bueno, ahora esa causa, ese asesinato va a ser nuevamente juzgado. Es decir, se reabrió la causa. Y también con una tergiversación porque muchos medios decían y el gobierno mismo celebró la absolución justamente de este policía cuando no es lo que dice la... No, no. Lo que dice es hay que juzgarlo bien porque el juicio anterior tuvo irregularidades. Hay que analizar los hechos. El fallo. El fallo anterior y entonces ordena un nuevo proceso judicial que puede terminar en una condena peor o puede terminar en absolución también, pero lo importante es que se reabre la causa. Dos temas muy sensibles porque tienen que ver con la violencia institucional, con la supuesta mano dura, con el primero dispare y después pregunte que impulsa el gobierno de mi ley y particularmente la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Así que un tema clave con dos causas judiciales sensibles. Pero bueno, el tema central en estos días y hoy comenzó o recomenzó el debate sobre la ley que el gobierno llama Ley Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos. En realidad y en la medida que pasan los días se ve cada vez con mayor claridad que es un proyecto de ley para la entrega del país con varios aspectos muy cuestionables y muy cuestionados. Digamos, el proyecto ya tiene media sanción en diputados donde se aprobó pero ahora está en debate en el Senado. El gobierno no consigue aprobarlo con la rapidez que pretendía y con la liviandad que pretendía. Decía, no, hay que darle herramientas al gobierno de mi ley porque bueno, lo que se va viendo cada vez con mayor claridad es que este proyecto establece primero facultades al presidente para que modifique sustancialmente la estructura del Estado eliminando modificando reestructurando organismos en la administración pública privatizando gran cantidad de empresas claro, eran 41 las empresas que estaban en el listado original ahora quedan 11 12 bueno, pero igual se privatiza se privatizarían Aerolíneas Argentinas Correo Argentino recién estamos hablando de ese tema bueno, empresas que ya fueron privatizadas algunas de ellas estas dos por ejemplo en los 90 fue un fracaso total porque destruyeron las empresas se llevaron todo en el caso de Aerolíneas Argentinas el grupo español Marsans que terminaron presos en España en Argentina la familia Macri todavía tienen una deuda fabulosa que está ahí que está en un proceso judicial y que no pagan bueno, privatización entonces modificación a la legislación laboral y lo que parece más grave de todo bueno, aumento perdón aumento de impuestos para los trabajadores y trabajadoras con aumento en los monotributos con eliminación del monotributo social y beneficios para los más ricos por ejemplo no se pagaría o se pagaría muy poco por bienes personales impuesto al patrimonio a los ricos a los que más tienen y un beneficio un régimen de incentivo a las grandes inversiones RIGI se escucha mucho en estos días el RIGI para quienes inviertan más de 200 millones de dólares mucha plata grandes grupos económicos empresarios que podrían disponer de cifras para invertir especialmente en extracción de petróleo de gas de litio recursos naturales recursos naturales y les da beneficios increíbles pueden venir sin decir de dónde salió la plata traer lo que quieran sin pagar ningún derecho de importación durante 30 años prácticamente no van a pagar impuestos y se pueden llevar la plata y las ganancias que tengan sin pagar impuestos no cumplirían con la legislación argentina que cualquier empresa debería cumplir incluso pueden traer insumos y podrían contratar mano de obra extranjera es decir venir a llevarse lo que se les ocurra sin controles esto es los beneficios a las grandes inversores bueno todo esto está siendo debatido ahora en el senado hoy una jornada muy interesante en donde se cuestionó muy duramente el proyecto y bueno vamos a ver qué pase ahí hay se esperaban que este jueves sea tratado pero no parece que no le dan los números no va a llegar aparentemente además habría modificaciones ya el gobierno está aceptando que va a haber modificaciones estuvo el viernes el secretario de energía un señor que ante una pregunta sobre el proyecto de ley ah eso no lo leí dice lo venía leyendo ahora un funcionario nivel y rango de secretario de estado va a defender un proyecto de ley y tiene el tupé de decir ah no eso no lo leí a ver y después bueno sí la redacción no es feliz realmente un despropósito absoluto que demuestra que el proyecto de ley está redactado por estudios de abogados de las grandes corporaciones que buscan beneficios para bueno para sus clientes para los grandes grupos económicos financieros internacionales en perjuicio de nuestro pueblo así que me parece que ese debate y la votación de ese proyecto son claves para el futuro de nuestro país también siguen con las amenazas ¿no? porque también diciendo si no sale la ley base el ajuste va a ser peor así es apriete a las provincias muy fuerte lobbies empresarios realmente escandaloso lo que está sucediendo vamos a ver qué hacen senadoras y senadores la senadora por río negro Mónica Silva que había cuestionado el proyecto y había cuestionado al propio presidente de mi ley ahora aparece como dudando parece que las presiones son grandes y bueno el chantaje del gobierno nacional hacia los gobiernos provinciales es muy fuerte y bueno ahí están sí luego también que el gobernador Alberto habría dicho que no habría medidas que pudieran perjudicar a la provincia que entiende como escuchábamos hace poco algunos integrantes de la coordinadora de jubilados y pensionados que es la provincia ¿no? si se perjudica a habitantes de su provincia es perjudicarla puede no haber un perjuicio medida directa directo a las finanzas provinciales pero sí al conjunto del país con la entrega de recursos naturales bueno en la provincia aparecen otros temas como ahora el proyecto de peaje sobre rutas la provincialización de rutas nacionales ¿será un...? bueno siempre siempre en la actividad política hay negociaciones de bueno este beneficio por esta otra y es natural y normal en este caso eso es más que un acuerdo negociación aquí aparece un fuerte chantaje del gobierno nacional que ha hecho recortes terribles a las provincias a diversas actividades ¿no? veíamos un ejemplo quizá menor pero esto de cerrar sucursales de correo en los pequeños pueblos digamos recortes increíbles en la actividad económica que están produciendo muchos problemas desempleo además de bajos salarios desempleo y reducción de la actividad económica así que bueno vamos a seguir con atención este debate esta semana además el presidente Milley se va a España a una reunión de un grupo de ultraderecha español el Vox grupo político partido político de la extrema derecha española allí va nuevamente a una actividad de un grupo partidario están tratando hoy le preguntaban a Dorni sobre eso están tratando de buscar alguna otra actividad para justificar el viaje pero hasta ahora no aparece ninguna motivación seria o alguna razón de estado para este viaje del presidente Milley una anécdota más del presidente de la nación lo grave es me parece en estos días ver el proyecto que está en debate en el congreso de la nación y ver además cómo evoluciona la bronca y el rechazo de nuestro pueblo a las políticas implementadas por el gobierno nacional en las próximas horas se va a conocer el índice de inflación y el índice de inflación es un dato importante van a dar seguramente alrededor del 9% van a celebrar que es de un dígito pero bueno es similar a lo que era la inflación el mes de abril del año pasado y ese no es el único dato de la economía la caída del consumo reitero la destrucción de la economía el empobrecimiento la baja de salarios reales el recorte de jubilaciones y pensiones son datos que también hay que tener en cuenta en definitiva la desigualdad que es lo que se está agravando en nuestro país algunos muy poquitos que se enriquecen a costa de la mayoría que se empobrecen bueno muchísimas gracias Néstor y estaremos como decías atentos a lo que sucede en este debate que se va a estar dando que se está dando ya en diputados y te esperamos aquí cualquier día de estos como no con mucho gusto muchas gracias llegó el momento de compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más